Las farmacias del Colegio de Farmacéuticos de filial Trenquelauken ya la tienen, así que los jubilados ya pueden asistir a vacunarse para la gripe y para la neumonía también. Vacunan las farmacias que te digo a continuación. Son Bartolomé, Siconi, Del Sarto, Fayá, Leiva, Luna, Guarda, Mayo, Mulán, Rachi, Vernes y La Rosa. ¿Cómo tienen que hacer los jubilados? ¿Vienen directamente? Sí, los jubilados menores de 65 años tienen que concurrir a la farmacia con la receta. Y los jubilados mayores de 65 años tienen que concurrir con el carnet de PAMI, donde ahí consta el número de beneficiario, que es lo que nosotros necesitamos para poder cargarlos en el sistema. ¿Es una vacuna gratuita? Es una vacuna gratuita que se aplica todos los años y también la de la neumonía también es gratuita. La vacuna de la neumonía es una vacuna que se llama Prevenar 13, que todo aquel que se vacunó el año pasado con esta vacuna, este año no se tiene que vacunar. Y el que no se ha vacunado aún, que concurra a las farmacias a vacunarse. ¿Este año ha comenzado un poco antes la campaña? Sí, un poco antes. La verdad que comenzó ahora en fines de abril y otros años se retrasa un poco más. En general por ahí llegan en mayo. Este año por suerte llegaron antes. ¿Hay dosis? Entonces ya todos pueden acercarse. Sí, sí, hay dosis en las farmacias que te nombré, así que ya pueden acercarse para poder prevenirse. Recordemos que es una población de riesgo que debe vacunarse. Sí, en realidad es la población de mayor riesgo, entonces teniendo la posibilidad de vacunarse gratuitamente en los centros como son las farmacias, no cuesta nada, está al alcance de todo el mundo, está abierta ocho horas por día, así que no hay excusas para poder vacunarse. Gracias.